Segundo Congreso Internacional de Jóvenes, activando una nueva generación. El 19 al 21 de julio en el Exumio Portofino, al día Nicolás de Pierola, 423, cercano de Lima. Expositores Pablo Chávez, Roberto Bonilla, Marcelino Salazar, Vanessa González, Manuel Calle, Andrés Salazar Y en concierto, Cristi Mota, Almas, Fiesta en Blanco y el sorteo de un iPod Touch, donación 20 soles. Informes 476-1234, organiza Ministerio Internacional Marcelino Salazar.